Hola y bienvenidos fans de Evergames, hoy el día de hoy estamos aquí en Final Fantasy 6, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio completamos la parte de la ópera que fue bastante chachi pistachi y ahora estamos buscando a los imperiales, estamos en el imperio esta vez Fuck, soy imbécil, he gastado la última conga de fénix que estaba, un momento, puedo, vaya, no esperaba esto de, no esperaba esto, no sabía que mi autocombate ahora era tan basura, oh no, no tengo la, en serio he gastado dos congas de fénix ahora mismo Dos que había comprado, es verdad, había comprado, debería reiniciar, debería reiniciar bastante fuerte, voy a reiniciar, no me interesa, hop, puedo cargar, ahí está, vale, ah, también había cambiado, había cambiado, justo antes de empezar había puesto a Loki aquí arriba para llevarle a Celes a su lado y a Sabine aquí, así por ejemplo Vale, pues a ver, hay dos pueblos primero antes de ir al tal, en uno en teoría hay como cosas guays y en el otro hay cosas aún más guays, entonces, a ver, tú por ahí Arrebatar, a ver que tienes, puede ser que fuese esto, 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 si, parece que lo he hecho bien Toma ya Hombre, esto es como se mueve, como están volando, no me interesaría el ataque este que lo estampaba contra el suelo, pero bueno Tengo que usar más magia, porque ahora todos tienen magia, pero como cada uno tiene un hechizo Puesto de control imperial Vamos a ver si sea la salida del pueblo ¿En serio? ¿En serio? Hombre, tiene sentido, ¿no? Se supone que Se supone que estamos en un Voy a hacer atacar y ya está Se supone que estamos en el imperio a las malas Tiene mucha vida, ¿eh? Bueno, no te anda Bueno, más o menos Pero en teoría, este pueblo era buena gente Una tienda de lona No sé, nos dijeron que aquí había como armaduras y cosas chachis No, no que nos iban a pegar Han echado a tu grupo ¿En serio? Es cuando toque a alguien O sea, no puedo tocar a nadie Parece que ha sido por tocar al soldado Vale, pues a ver Si no toque a nadie ¿En serio? Echan al grupo de la ciudad Si te... ¡Oh, cerrado! Quiero esas cosas ¿Alguna salida o no? Vale Entonces hay que tener cuidado con no chocarse contra nadie Ah, vale Parece que hay que ir por arriba Es si te ven Ah, no, no, no Jolín Ah, vale Súper impreciso Ah, vale Jolín Ah, vale Oh, no Oh Mmm Meh Bastante mal Ahora curo con celes Toma Bloqueando Súper porque ahora me van a echar otra vez Pues yo digo A lo mejor tenía que ir vestido de... Pero parece que podía ir vestido de... De soldado Aquí ya funciona solo una vez Ahora me echarán del pueblo Sí Me he echado a tu grupo Oye, vas a ver Creo que sé A lo mejor hay algo aquí en... Ah, pensaba que esto era una escalera Algo tiene que haber aparte de esta casa, ¿no? Ah, espérate ¿Esto está aquí? Sí, mira A ver Ah, no ¿En serio? Al menos subo nivel Tampoco cuesta... O sea, tampoco... Con el vuelo del Fennel Les hago un montón de daño Mira eso Ah, tengo que curar con CLS No me puedo olvidar Mira Sabine, dale Realmente tenemos poco daño ahora No sé bien por qué No tenemos mucho daño Dos tiendas de lona Ah... Eh Vale Pa, 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 pa Te juro, esta música cada vez me gusta más Eso es la leche A ver Vamos a volver a... A intentar subir arriba A ver qué hay Ahí sea algo siquiera Es que esto parece como que puedo subir Pero no Señor Váyase Largo de ahí Ah Ah Está esta escalera Pero no Está el señor ese ahí Quita Quita Ah Pensé... Ah, por ponerme delante del robot Jolín Son muy poderosos Un poco Tienen el láser Magitech Debo usar magia electro Ahora probamos a usar magia electro No sé dónde tengo el folio con las... Ah, aquí está Una hojita Con las... Con las técnicas Ya me las aprenderé Esto 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 Vaya de mi trilo ¡Hola, hola, 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 hola! Qué duro Me van a echar del polo, pero no He conseguido un no sé qué Magitech He conseguido Hipermuñeca Yermo férreo Mangual Me da algo, ¿no? ¿Valiosos? No Una coraza Una espada A lo mejor alguna espada No lo sé Da igual Ah, voy a hacer un último intento De ver qué hay arriba Joder Es que, claro El problema que va a pasar por aquí Es que está este señor súper rápido Oh, oh, oh Vale Pero bueno Por favor ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Paso ya Muy pesados ¡Ay, no! Espérate Tenía que hacer lo de... Tenía que hacer el... El otro ataque con Sabine He hecho el que no es O sea, no quiere hacer eso Quiere hacer que le dan muchos Con Celes podría... Tendría que hacer más veces lo de síntesis A ver cómo era esto Esto era pa 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 Tendría Es menos de ese me acuerdo Ahora mira, a ver si tengo más técnicas A lo mejor tengo alguna más Pero también hay un cañón de aura Que tampoco sé cómo se usa ¡Cornillo! Mira, si es que se me van a volver a echar Bueno, ya veremos Qué hay en este pueblo Seguramente podamos volver en algún momento Aquí arriba hay otro Como yo Mira el perrazo Me recuerda a los... A los aliens del alien shooter A la memorada ¡Ja, ja! Fallaste Y te mueres Te hago un tolo de los minuteros y todo esto También apunto aquí lo de la partida de rol La última que... ¡Oi, bo! ¡Uh! Ha funcionado Los pH no sé qué son ¿Esto está subiendo de porcentaje o algo? Bueno, es como si que lo pudierais hacer No sé, es muy raro ¡Ah! Sorpresa Pice yo primero Me tengo tiendas de lona Que he robado ¡Ja, ja! Si hiciese falta Si fuese un mega youtuber Cortaría en plan Dale a pausar grabación Y entonces Me saltaría estas escenas Pero no Si yo sufro Vosotros lo sufrís ¡Hala! A ver qué hay aquí ¡Joril! Vale, bichos de estos ¡Ve! ¡Qué mal gasto! De ataques ¡Poción! Es como un San Bernardo Lleva pociones al cuello Súper guay Si han subido nivel La primera es que Para cuando me quiera poner al Al de la metralleta ¿Estos me atacan? Estos no Ok, feo al imperio Vaya, los de allí sí Estos no Cualquiera que se ponga Los deseros sin imperio Será colgado por traidor El ejército imperial Se llevó a la mayoría De jóvenes de este pueblo Para que engrosaran Sus tropas ¿No ves a este niño aquí? Mal, pasamos todo bien La grandilla Este pueblo Pertenece al imperio ¿Aquí es donde tenían Armas guays O armaduras guays? Hay uno que tenía Armas guays Y otra armaduras guays Quita Quita Ojo que tienen armas guays ¡Hola! Una mierda Una mierda Una mierda Y no tengo a esta gente Este problema es que No puedes llevarla a dos manos Entonces baja La habilidad de lock De arma a dos manos Pero puedo 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 Quitarle la persea Que era El guante Fragido ¿Cuál era el que te permitía Cambio el comando a robar Porque me voy a saltar Se lo voy a quitar Esto también Este es el guante ¿No? Así si tiene una arma Con las damas manos Vale Te voy a quitar esto Y te voy a poner La hipermuñeca La hipermuñeca Por ejemplo Si llevas un escudo También Y el guante Forajido Es que no uso El asalto ese Así que puedo Ponerte otra cosa Este por ejemplo ¿No? Ah claro Pero así no va a robar nada A partir de ahí No tengo el ataque robo Bueno da igual Vale Entonces a Celes Le podemos poner El nivel de palanín Mejoraba los atributos ¿No? Ataque mágico y físico Y este Era el ataque Este te podemos poner El guantelete Entonces lleva el arma Con dos manos Vale Entonces se ha optimizado La A ver Vale Mira Sabine Le podemos que tiene Puesto el cinturón negro Contra la cabeza Al recibir daño Y la hipermuñeca Ah Ta 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 La hipermuñeca Mejora la fuerza Pero esto mejora El ataque físico No sé cuál es la diferencia Realmente ¿Y este que lleva? Ojo milimétrico Posibilidades de ataque físico Nunca fallen Meh Potencia de ataque físico Y un buen diente No veo bien pa' qué Así que Voy a poner la vida Del guerrero a este A Cian Y ahí vamos Vamos a ver Qué tal Hace Aralok Porque Parece más grande La tienda de corazas Madre mía Mírala A ver A ver Tres de estos Voy a llevarme tres No te he dado el dinero Podría vender cosas Pero yo nunca vendo Porque no soy muy listo ¿Por qué todo el mundo Tiene tantos cofres? Vamos a vender un poco Algo Vamos a vender Mierda de esta Perseas no Esto tampoco me mola mucho Pero yo que sé Coraza Cuatro corazas férreas Pues no La voy a usar más El manual Dos toallas Que eran súper caras Tres yermos férreos Vamos a ir así de momento No hacen falta más armaduras Miñón ¡Joder! Mamá dice que no puedo jugar fuera Porque es peligroso Te he dejado bloqueado En tu En tu universo ¿Eh? En imperio Si eres familia real Mételo en la botica Nada Más de lo mismo Posada Vamos a echar un dormido Trescientos cincuenta Sí Uy, perdón Dije que envidios No podía eructar Y esas cosas Pero no parece Que lo vaya a cumplir Supongo que cuando vuelva A tener a Terra Bueno, la gracia de Terra Era que Que tenía la magia Pero ahora ya no es Tengo a Celes Pero bueno Ya veremos Es lo que pasa Es lo que pasa cuando tienes Como muchos equipos Y puedes elegir tú Que es como Ah, pero podría hacer esto Te contaré un secretillo El imperio ha creado Un arma superpoderosa A la que han llevado El guardián Es inmóvil Pero si alguna vez Lo viera Hasta conseguir Que pongas pies En polvorosa Un mega cañón Aparta Es que no veis Que estoy ocupado No, la verdad es que no Quita Pesado Hombre Uy, esa señora Es tan sospechosa ¿Va a haber algo aquí? Podría entrar en la A ver Un momento Vamos a hacer Vamos a hacer la guarra ¿Bajar? No No está dejando Oh Sospechoso Pero no Me parece que puede entrar Señora Mi abuelo me dijo una vez Que hay un enorme portal En las profundidades De una caverna Al este del continente Uh, al este Al este es donde está El pueblo de ese chungo Que acabamos de atravesar Atrevemos a plantarnos La cara Y ya veréis Que os pasa Señor Por favor Acabo de Venir a hablar con usted No En ningún momento Le he dicho yo Que pretendiese Atacarle O sea, pues tú Estás muy nervioso Enseguida Accesorios Pendientes Siempre venden lo mismo Siempre son los mismos Jolín Tenéis todos los cofres Dádmelos No sé si son de decoración O no Tendrán que distinguir Tú estás muy nerviosa ¿Dónde está mi chiquillo? Le tengo dicho Que nada de jugar fuera Con todos esos soldados Es muy peligroso Le toca avisar al niño Para que Para que pueda Entrar en la casa Pero bueno Ya no pasas más Sí, efectivamente Ahora vuelve a tu casa Pero bueno Niño No sé aquí era Donde estaban Las armas guays O lo que qué Pero es una decepción De sitio Bueno, pues me voy No hay nada más Buenas tardes Vamos a matar al imperio ¿Puedo ir por aquí? Sí Súper angosto Pero sí No sé yo Celeste hace más daño Ahora A la fuerza La build el daño Otra vez ¿Este hombre ha subido Su ataque físico? Es que esto no es El ataque físico Mira, hay un otro pueblo allí ¿Puedo ir al imperio O ir directamente hacia allá? Vamos allá A ver qué hay Tengo curiosidad Me molan los pueblos Significan Problemas Está bien porque En estos juegos Entras al pueblo Y lo miras enseguida Pero por ejemplo En un rol en vivo ¿No? En absoluto Tardas un huevo Estar en un pueblo Ahora este tiene El camino del guerrero Si alguien está herido El samurái Lo protegerá Teniendo en cuenta Que no es un tanque Pues no está tan bien Pero bueno ¡Ah! ¿En serio? A medio metro Estaban esperándome Ey Es súper poco satisfactorio El boomerang ¿No? Es como que pasa En plan Pasa por ahí Sin Sin pena ni gloria Como una hoja Que hace un recorrido No parece ni que Ni que afecte Pero bueno Hace daño Así que Los números no mienten Y el vuelo del fénix No está roto apenas Maranda 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 Aquí va a haber cofres Que pueda coger o no Pero bueno Señor Maranda era considerado El pueblo más bello Del continente Hasta que llegó el imperio Mira como ha quedado Hombre yo que sé El problema De esos dos iguales Estos soldados Están salidos de madre Y no puedo hacer nada Para que se calmen Me tienen harto Todos los pueblos Son iguales Amigo Cosas guays Pero tampoco Tan guays Un yelmo de mitrilo Para este hombre Y dos vallas de mitrilo Para esta gente Ahí están Y ahí están Épale Estamos mitrificados Pero bueno Obligaron a mi hijo A sinistarse En el ejército imperial Espero que regrese A casa sano Y salvo ¡Ay! Míralos Pensaba que estaban jugando Pero no es una pelea de perros El imperio invadió También los pueblos De Zen y Abruk Ya lo sé Están haciendo una pelea De perros Esta ciudad Es toda para nosotros Podemos hacer lo que nos venga En gana Solo con aquí Sus apuestas ¿Por qué me toca a mí Hacer un guardia En un pueblo de mala muerte? Así no hay quien alcance La gloria ¡Mi perro es el más fuerte! Dale duro O así Oye una paloma ¡Vamos! ¡A por él! Si es con esa Si son Si no es con cosas como esta Aquí no hay nada Con lo que entretenerse Es lo que tiene que vivir en el campo Podéis ir fuera a matar monstruos ¿Sabes? ¡Ja! Hace guau Lanza de mitrilo Tridente Garrafa enzoñosa Es peor Gran es igual Y la bastarda Es igual Creada para ser arrojada Voy a llevar uno de estos Para cuando tenga al hombre este Que algún día lo tendré Porque quiero usar la motosierra Por nada más Tampoco creas ¡Oh! ¡Ey! Espérate ¡Consado! Hay como una subida muy rara aquí ¿No? No se puede entrar ni nada ¿Puedo dormir? ¡No! ¿Tenéis algo? ¡No! Mi novio aún no ha respondido A la carta que le envié ¿Estará bien? Vaya, hombre Tú ábreme historias Que no sepa si Que no sepa cómo van Por cierto Entró en tu casa Sí Puedo hacerlo ¿La está persiguiendo? Eso sí que no Venga, pa' acá usted A las mujeres A las mujeres me la Pero por favor Las mujeres se respetan Pero bueno Qué situación de acoso Oiga usted Qué pesado No deja que pedirme Que me case con él Así Aisha Amor mío Sé mi esposa Os dais cuenta Que ahora corréis al revés ¿No? Bueno Supongo que en cierto modo Hemos cambiado el lore Ahora corren al revés Se esperan, eh Pacientemente Sí, hemos cambiado el lore Del universo Ahora es la chica La que quiere casarse con el soldado El mundo es ahora Un lugar mejor Imagino Ahí para subir Es que como que Podrías venir por aquí Sientas por el pueblo Por la derecha No creo O sea, no tiene nada que ver Por donde entras al pueblo No A ver Vaya hombre Es que hay como una zona ahí Para subir Pero yo qué sé Tampoco Jolín cuántos niveles estoy subiendo A ver Nada Vale Bueno, voy a descansar Y ya, ya está No hay nada más que hacer Salvo en el imperio De momento Ah, puedo ir por ahí A la derecha A ver qué hay A ver qué hay El reloj Siempre es el reloj ¿No? Impresionante Nada Increíble Qué estafa Vale No, pues ahora sí Vámonos a No he hecho nada En este episodio Pero bueno Nunca hago nada de ninguno Vamos para arriba Al imperio Pero no es la capital ¿No? Era una fortaleza O algo así Era bueno Sí, que se veía como un mega castillo Edificado Sí que se veía desde el barco Se veía una cosa Fortentosa Toma Ya está luego El boomerang Te juro que parece una cosa Una hojita que da una vuelta Pero hace el mismo año Que la espada Bastarda O sea, es una cosa Es una cosa como que pasa al lado Que no Ni lo toca Pero yo que sé Míralo No cena Fénixéame esta Si el vuelo del fénix curara Ya no haría ningún otro ataque En todo el juego Ah, vale Es que es a la mermadora Entre comillas Lo que te hace es ponerte Como un veneno Toxina Raro Es que como los efectos Salteados No se ven Eso está bastante mal hecho Bueno No se ve Casi O sea, no se ve Los efectos alterados Son muy raros En este juego Los Final Fantasy A partir de ahora Se vuelven guays Pero raros Algunas cosas Este es muy guay Pero yo lo de La parte de la ópera Me gustó un montón Lástima que no haya encontrado Ningún solo gif Donde tengan al Al señor este En guay Vaya Era más impresionante Desde fuera En serio Era más impresionante Desde el mar No te voy a mentir El imperio mola más Si lo ves en un cc En una cinemática Que si es simplemente Ese cuadrado Bastante triste Ahora que lo pienso Ala Eh, han aprendido cosas Vector Buenas tardes Invita a la casa Ua Esto suena de evento Dormiremos Y nos harán La fantasía ¿Verdad? Invita a la casa No te fíes tú De un señor Que te invita A dormir En una posada gratis Si vais algún día Al camino de Santiago En uno de ¿Eh? Pero bueno Me parece que me quedaría aquí Y me presentaría El candidato de soldado O sea que están haciendo Otras cosas Soldado del mismo ejército Que ha destruido nuestra aldea Y que hay de la promesa De empezar de nuevo Me hace gracia Esta gente aquí durmiendo En mitad de la nada A plena A plena A plena luz del día Y este hombre invitándonos Yo no sé Muy raro esta posada Que digo que si algún día Véis a Santiago Al camino de Santiago De camino Hay un lugar llamado El mesón de Benito Que pone muy nervioso Mira La casa más fina del mundo Pequeña Míralo ¡Ahí va! ¿Soy de lesa Estos enemigos de De hace mucho del juego ¿Y ahora qué? ¿Matamos a la abuela o qué? Hmm Quizá podáis hacerlo No os esperéis jovenzuelos ¿Y qué te hace? Te da la bendición de ¿De dónde ha salido esta gente? No hay más casa Imagínate que te cura entero ¿No? A ver Sí, me ha curado Hola, buenas Nada nuevo, ¿no? Nada que puedan llevar Mis personajes Tiro, tiro, tiro ¿Cuál es el otro juego Del Imperio? ¿El 2? ¿El 2 también va de Derrocar al Imperio? Final Fantasy 2, digo Las dimensiones de De este Imperio Son muy extrañas para mí No creo que sea capaz de entenderlas Es más, a vender lo mismo Así que tampoco No tendréis mucho más Me han dicho que la General Celes Se ha pasado al lado de los replicantes Ya son ganas de complicarse la vida Sus posibilidades de vencer son nulas Todo el mundo va corriendo Un lado para otro, señores Por favor, con su trabajo ¿Algo? Ah Sí, del director de investigación Vaya, hombre Mayitek es tan un genio Se ha estado enseñando a mi hijo El hechizo cura El que falta Ahí va ¡Cura! ¡Me ha tirado cura! ¡Qué mono! Donde le cura a todo el mundo De un lado para otro No hay falta estudiar medicina Cualquier niño puede hacerlo ¡Shh! Soy replicante Sé por qué estáis aquí Yo distanio a los soldados Desde esta caja Puedes encaramarte a las vigas Y penetrar en las instalaciones ¿Preparado o no? Hola Los laboratorios Mayitek Están aquí mismo Pero acceder a ellos Está terminantemente prohibido Los laboratorios Mayitek Lo mismo Julín Parece un inquisidor Los laboratorios Mayitek Están aquí mismo Pero acceder a ellos Está terminantemente prohibido Así va a hablar este hombre A partir de ahora Si es que ascaso Sale más Vale Pues Vamos a dormir gratis A ver que Si hace activo Algún tipo de cosa Venga A ver si ¿Me vais a matar O cómo va esto? Oye Realmente no había nada Y es todo paranoia Uy Sí que había Míralo Te acuchillara Súper A lo bruto Mira Ha comprobado ¿Qué es? Ah no Súper sangriento Pronto al juego ¡Te han robado mil guiles! ¡Perdón! Y no puedo romperle la boca O sea Se supone que esto lo sabemos ¿No? Sabemos que Sabemos que no tenemos el dinero Me tenía 20.000 Pero no puedo romperle la boca A este hombre Perdona Oye O sea Sé lo que ya sé O sea Yo O sea Estos personajes no lo saben Pero Alguien superior a ellos lo sabe Sabe que Oye Quiero hablar contigo Oye Perdona Quiero hablar contigo Pero que Habla contigo Eh Háblame Háblame Si llevará las zapatillas Háblame Háblame Ahora volverá Ya volverá Míralo Stop Nunca te he visto por aquí ¿Por qué no vuelves por donde has venido? Fuera Vaya hombre Joder Está vistoso Vale Pues vamos a A la distraer a los guardias Venga Sí Te ganó un tiro ahora Va bailando Bueno Haciendo lo que Lo que se supone que haga Bueno Me parece que me he empachado Con el orujo Madre de Dios Súper discreto el hombre este ¿Qué hago? ¿Cómo me subo? Ah Ah Vale Ah vale Lo hace solo No me deja ni hacer nada Voy a echarlo papilla No 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 te ha visto No Nadie nos está viendo Hacer esto ¿Me puedo ir por aquí? Ah no No existe Factoría Mayite Madre de Dios Ahí va Tuberías La música Ahí va Éter Sí 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 Pero los mil quienes No Oh Debe decir Tendrá que haber monstruos ¿No? Los mil quienes No me los devolverán ¿No? Vea está No se han visto Ahora ya Estos dos soldados Van a llamar a las armas Uf Qué poco daño El vuelo del fénix Al menos hace bastante Pupa Pero jodito No nos estamos haciendo nada Físicamente Solo el vuelo del fénix Y lo otro Hacen daño Tendrá que hacer magias En realidad Me pondré para hacer magias Las magias Seguramente No tengan defensa mágica Esta gente Electro más Toma ya ¿Quién aprendió eso? ¿En serio? ¿Me puedo agarrar esto? Ah ¿Me puedo? Quiero ¿En esta? Mírala Míralo Qué chulo Qué guapo Sable ardiente Pa, pa Y No Pa Cada una la suya Ah ¿El otro? No Ah ¿Para abajo? Llegó No sé Si ya no se agarra Ah, sí Vale Vale ¿Eso era algo? ¿O no? No es nada Ah Me ha vuelto a olvidar Qué bloqueo Chaval Con full evita Es que esta no tiene De la buena No tiene más magias Ah no, sí A ver Nada Me cae Pero no creas Capa Toma capa No sé lo que es Pero para ti No es que tengo que hacer Esta técnica Cada vez Pero bueno Hielo ¿Quién aprendió El electro El electro Tío No es tan nada Pa, 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 pa Oh, no Vale Muy chungo Bueno, hay que ir Entonces Por ahí te lleva esto Por ahí te lleva esto Man Ah ¿Quién tiene las magias guays, tío? Porque esta no tiene Cacharro de este A ver Este tiene piro Sirena Pero este no era tan guay ¿Y este qué tiene? Este es el que tiene electro más Mira, lo chaval Nunca había hecho esto Creo Mira, chaval Mira, pero es una pena Tener las magias así Un poco traspuestas ¿Por aquí se puede pasar? ¿Dónde está? ¿Nani? Esto no se puede tomar Ni nada ¿Dónde es? Hay como que activar La otra cadena Pero no No, no se activa No se lo va a depanar Y el electro más Es que es demasiado A ver, así Hasta que me voy a quedando Sin putos de magia No se yo Si, los mata Pero Ah, vale Que por aquí se podía bajar Yo que sé Puede bien Opción X Charpecha 80 No hace nada Me gusta Me gusta el ataque de hielo Porque no parece un hielo En absoluto Uh, que se me mueren Me hace un rayo láser rebotante Pero, ¿cómo se hacía para subir esto? O sea, para que fueran Para que fuesen aprendiendo Esto Eh ¿A ti cuándo te he quitado A Kirin? ¿Te quité a Kirin? ¿Por qué? Claro, es que se estaba asimilando ¿No? Ah, mira Todos han Pero entonces Por ejemplo Quito a Kaixir A ver, por ejemplo Kaixir y Lamu ¿Vale? Yo quito a Kaixir Y le pongo a Lamu Y a ti te pongo A Kaixir Entonces ahora Log va a ir aprendiendo Los hechizos de Lamu Qué guapo No Qué timo Me engañaron O sea, realmente cualquiera Puede aprender cualquier hechizo No lo sé Eso es para subir solo Ah, vale Sable relámpago Es mejor Eh Ah, vale Porque solo lleva Un arma Una mano Uh, sabe ardiente Así que sí que te parece mejor Eh, lo que Para hacer Y esto es un lugar Para volver Entonces Ah, no No quería hacer el autocombate Entonces ahora con Log Que tiene el hechizo este No, es que no tiene No tiene rayo Pero a lo mejor Lo va aprendiendo ahora Estos ya Estos ya Se los ha quedado Tiene Lamu Ah, de hecho De hecho, claro El otro ha usado Lamu O sea, rayo Entonces sí Una vez los aprendes a tope Oh, enseña que subir Dani Ah, es que me están girando Al revés No habéis dado cuenta Pero las cosas estas Están girando al revés Pero vale Mira, robotes Vaya No quería meterme ahí Estoy saltando 80.000 cosas Oh, oh Es quezca Soy un dios Atraparé Muchos más experts Les extraeré La magia Y entonces Reviviré A la tría de Marcial Vaya Gracias por contarnos Tu plan Sin ningún tipo De esfuerzo Narrativo Como No sé Investigación What Ya no tenéis Más poder Que puedas traeros No valéis nada Tiene ídolo Les está metiendo Palizas a los ídolones Como si fueran basura Lo mismo va para ti Anda y que te ven Oh Joder No hacen mucho Tampoco los ídolones Y si te meto ¿Qué pasa? Le puedo meter Vaya, hombre Había soldados Mirándonos Dos guerreros Maite De estos Oh, la mu La mu Es bastante poderosa Vas a curarnos Antes Con Celestina Sí, sí ¿Ves? Sí que va subiendo Ahora el El aprendizaje De los hechizos Joder, entonces La que te sube Cura y cura más Es la leche Ah, ya no está Vaya, hombre Yo que le quería pegar Solo pegar No luchar Pegar Con la mano abierta Muy fuerte Kefka Toma Le pegas Oh, mira lo que monos Son cositas Caballero cebolla Oh, vale, no Espera Eso es real mierda Los caballeros cebolla No son para meterse con ellos Ah, vale Eso es mierda Eso que sé Me he asustado ¿Sabes? Los caballeros cebolla No son cuestión de risa Entonces pH Es literalmente Puesto O sea A punto de habilidad Qué monos, ¿no? Los caballeros cebolla Los quemas Los tuestas Lo que ha prendido electro Vale Y entonces ese electro Se lo queda ya para siempre Vale Bueno saberlo Uh Ah, vale Jolín Me han engañado Oh Ardiendo Mola porque van vestidos Como nazis O sea Siempre que hay un imperio O un este Son Exageradamente nazis A tu casa Bien Están aprendiendo ahí Las magias He obtenido una ráfaga Vírica Qué útil Botas de acontinas Espera Ah, pero esto es un Esto es una mierda Esta, ¿no? Mira Cambia el comando Atacar Pero el comando Salto ¿Qué me estás contando? Pues está muy guapo, ¿no? Pues tienes ataque físico Para decirte a la fuerza Vamos a cambiar Ataque físico Por unas botas Tracontinas Esto puede ser Muy guay Bueno En realidad Tendría que tener El ninja, ¿no? Sería más Bueno, este tiene una espada De fuego Así que Da igual ¿Algo? ¿Esto? ¿Nada? Me estoy yendo por todos lados Que pueda A ver Cuantas más cosas A ver ¡Míralo! Ha hecho su magia Qué guapo Además cambia el comando Atacar No el comando Oh Ceguera Ah, no lo vamos a matar Yo quería ver el salto La ceguera se me ha quedado Sí Tengo colirios Cuatro No sé si tengo hechizos Para curar La ceguera Escudo áureo La tuya Es la espada Para ti No tienes que tanquear Oh, vaya Bueno Así volvemos No nos dejamos cosas Aquí es que me había metido Directamente Podemos darme una vuelta Ah, salto Esto guapo Cuando aprendió Piro Ah, no No ha valido para nada Sabín Mejor dedícate a hacer tu Eh Tu piro gratis Es como parece un No, tú más No, tú más No, tú más Le pega y le mete un Castellazo Aún no hemos visto el salto Todavía no lo vemos Aunque aprende Toxis Vale, ahí viene Por aquí hemos subido Vale, vale Ya está Ya lo hemos visto todo Vamos donde Kefka Y ya Eso nos queda ir Por donde había ido Kefka Jolín Ah, no No quería hacer eso Programa 35 Te pega Ah, no puedes hacer magia Cuando están separados No puedes hacer magia A los dos Tiene sentido Vaya Quizá el salto Ha sido una verdadera basura Quizá Quizá no ha valido O sea, no ha valido para nada También es que los ataques físicos Para estos no les hacen mucho daño Entonces Quizá No lo sé Ya veremos Ah, sí que tengo pura Ah, pero eso es pura veneno Eso me queda uno Bueno Ya veremos Ahí No he ido por arriba Bueno Vamos donde los idolones ahora Espera Sabina Haz tu magia El resto es igual Pobrecitos tú Vale, en grupos de 5 Matas a todos sus amigos A ver esos idolones Jolín Qué miedo, ¿no? Hola, buenas No hablan contigo Conmigo Hola, buenas Oh Vaya ¿No te mola? Oh Sí que te mola Entiendo Pero no podemos ser amigos Oye, que te invoco un bajamut O sea, un lamu, ¿eh? Ah, no Pues un kaisith Ah, entonces no Síntesis Te salto en la boca Espera, ¿cómo era el agarre? Ah, 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 ah No era así Era justo al revés Has pulsado mal los botones ¿Cómo se llama este tío? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah Le he curado Eh, 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 eh Le he curado con Loc Loc, no vuelvas a atacar Echale la mus Eso sí que te vale No es el Revitalia Es como más, ¿no? Ah, solo va el PA1 Ah, Revitalia Es la regeneración, ¿no? Eh, ah, 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 ah Ah, se ha muerto Oh, no Ha aparecido la otra Ah, pero esta sí que le podré dar con fuego a lo mejor Oh, este no Sí, me ha tirado hielo, así que Vale, voy a hacer cura ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Siento un espíritu afín. ¿Poseéis el poder de Lamu? Esperad. Somos... Espers. Ya lo sabía, pero no me han dejado. Ahora entiendo por qué Lamu te confió su poder. Tras absorber todo nuestro poder, nos desechan aquí abajo donde morimos. No nos queda mucho tiempo. Un poco oscuro, ¿no? Lo cogeré idolones y dejarlos aquí a morir. Al menos han muerto aquí tres idolones. Kestal tiene cautivos a muchos más de los nuestros. Todos están aquí, la llama de sus poderes extinguiéndose. Yo también pasé por lo mismo, atrapado en una de esas cápsulas. Lamu era nuestro hermano. Nacimos con poderes elementales diferentes. Si Lamu te concedió su fuerza, no veo por qué no seguir su ejemplo. Nuestros amigos no durarán demasiado. A buen seguro de ellos también nos darán su poder. Ifrit. Vaya. Oh, wow. Son flanes de toda la vida. Los flanes mueren con magia. A no ser que lo hayan cambiado. Sin avisar. Toma ya. A tu casa. Si va. Esto es para volver. ¿Y la otra? Uh. De las ricas. ¿Cuánto llevo? A ver. Llevo 55 minutos. Tengo esa tentación fuertísima de dejarlo aquí. Porque es un buen sitio para dejarlo, la verdad. Tienda de lona. Es un buen sitio para dejarlo. No es muy largo el episodio de hoy, pero oye. Es un episodio. Así hago más y gano más dinero. No gano dinero con esto. Bueno, pues lo vamos a sacar aquí, venga. ¡Hala! Estamos bien, estamos bien. Estamos guay. Me pondré nuevos experts y todo esto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.